a la novia que es amado ya viene que es que dios les bendiga este es hermosas bendiciones si estás pasando por mi canal hermosas bendiciones siéntete más que bienvenido bienvenido a suscribirte a hermosas bendiciones un canal de bendición para fuente de vida y perna aquí estamos para compartir contigo mi esposo y yo la palabra y hermosa poderosa palabra del señor con cada uno de ustedes bueno aquí está mi esposo el que va a traer la enseñanza de hoy y aquí está el hermano walter entonces dios les bendiga a todos los días señor quería traer en este momento una corta enseñanza de la palabra de dios en el libro de apocalipsis capítulo 6 versículos 3 y 4 y dice así en nombre del padre hijo del espíritu santo cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se man se matasen unos a otros y se le dio una gran espada amén de aquí gloria al señor en el versículo que se está hablando aquí del 4 amén del caballo bermejo el color es el color de la sangre el color del caballo en cada caso corresponde a la misión del jinete amén y en mateo capítulo 10 versículo 24 al 36 que va a estar allí para que ustedes lean en su casa en la descripción dice no penséis que he venido para meter paz en la tierra no he venido para meter paz sino espada el caballo blanco de las victorias benignas de cristo es seguido luego a causa de la perversión humana del evangelio por el caballo bermejo del derramamiento de sangre pero esto está contrarrestado para quitar los obstáculos de la venida del reino de cristo el paciente buey es el emblema del segundo ser viviente que al abrirse el segundo sello dice ven los santos en medio de los juicios que vienen sobre la tierra perseveran hasta el fin gloria dios aleluya amén hasta aquí gloria señor esta corta enseñanza de la palabra y nuestro hermano walter estará orando por cada uno de nosotros para que dios nos dé la fortaleza y la sabiduría para vencer en estos últimos días ya que sabemos que cristo viene pronto por su gloria y se demostrará percibir y preparados para podernos con el hermano walter haga esa oración por cada uno oremos amante padre santo señor jesucristo padre de la gloria señor estamos viviendo en los últimos días señor padre y estamos todos señor padre esperando esa segunda venida señor jesucristo y te pedimos padre santo que tú nos des la fuerza señor padre de la gloria señor de seguir adelante señor jesucristo padre señor padre de la gloria de mantenernos señor fieles a tu palabra señor jesucristo de mantenernos fiel señor padre en el camino señor jesucristo para que nos conduce señor padre a ti ayúdanos en el nombre de jesús de nazaret padre importando los problemas que estemos pasando señor padre obstáculos que se nos estén presentando señor jesús para tu palabra dice señor que clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes ocultas que tú no conoces señor gracias todo esto te lo pedimos en el nombre de jesús amén que dios les continúe bendiciendo mi oración y deseo de ser de bendición en sus vidas hasta pronto con la próxima que dios ponga en mi corazón para compartir con cada uno de ustedes bye bye hasta la próxima de la bendiga amén